o una romántica cumbia para mi amiga Marina Molina que me dio un gusto y un enorme placer de volver a saludarla aunque sea a la distancia, esto se llama Tu amor no vale nada, tu amor no me interesa, mirándote tal como eres, he podido compro... Nada Marina Molina, buenas tardes, nos vemos, amiga Benita 26, como esta, que milagro Para la gente de la urbana Galostad Un saludo cordial a mi compadrito Mike, creo que ya la calzoneé pero bueno Anyway, es difícil olvidar Tu voz se volvió Humanamente olvidable Ahí va ¿Sabes cuánto te quiero? Cuánto lamento Cuánto lamento Púpale, ahí va Terminó Aña de Venezuela La penita, pena que yo siento, que me da el tormento, que tumba el suor, hay pena de amor, que da sufrimientos, y pone tristezas, da en el corazón Amigo Pachito, Hugo Lejona ¿Cómo andas pinche Hugo Lejona? ¡Muña! Tus ojos Tus ojos No tienen fuego Tus labios Secos están Tu risa ya se apagó Tu voz se volvió silencio Ay, no sabes Cuánto lamento De que todo Terminó Pena, penita Pena que yo siento, que me da el tormento No Queda sufrir Y pone tristezas, el corazón Ugo Lejona Eres un pinche borracho ¿Cómo que quieres un 24? No manches ¿Qué sientes al tomar, güey? Neta ¿Qué se siente tomar cerveza, tomar vino? O sea, ¿qué ganan? Embrutecer su mente Su cuerpo Llevarlo a la desgracia Mejor baile, chingao Esto se llama Dos Vámonos, vamos Dudos para el pato Que hoy está de manteles largos Y huitulco Pata de niwa Está para mi compa la ballena Se llama la cumbia Cumbia de la ballena Ya nos vamos, buenas tardes Ah, un 24 de agua Ah, bueno Perdón Y acaso te ofendí Y está para mi compadrito Compadrito el burgués Para mi compa Carritos allá en New York A Genaro Gaona A Hugo Lecona A Juanito de Roma Caliente Compadra el travieso Para Benita 26 Dice Juan Morales Cookies Cumbia sin razón Ah, cabrón Ya no la conozco, papá Que se llama la cumbia Cookies Cumbia sin razón Ah, ah 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 Y está para Riveros del Valle de Pueblo Cabroso Venga Cabrón Que sabroso, que sabroso Mamá Ya no la conozco Vamos a ver Y esta para los hermanos Almada Casa del Terror Venga venga Se llama la cumbia de la ballena Hugo Lecona también La arañita de Martita ¿Quieres Lecona? La arañita de Martita Bueno pues hasta ahí llegó Cálmate, cálmate por eso, ahorita la ponemos Cálmate, es que luego luego Sale la pinche cumbia de la arañita de Martita Vámonos rápidamente con esto que dice ¡Vamos! Vámonos rápidos Vámonos rápidos Vámonos rápidos Esto se llama la cinta colorada para Moni 512 Esta para mi compa Texas sonidero Que pacho, que pacho Esta para los de la casa del terror La cumbia está candela Con la cinta colorada Con la cinta colorada Quiero amanecer Con la cinta colorada Vamos a bailar Con la cinta colorada Que yo quiero que te pongas Con la cinta colorada Y es linda morenita Con la cinta colorada Vamos a gozar Con la cinta colorada Arriba barra Con el de la cinta colorada Arriba barra Con la cinta colorada Con la cinta colorada Estar bien feos Con la de esos güeyes Me cae Y ésta para Estelita Jiménez Con la cinta colorada Y ya casi nos vamos La familia Jiménez Para Parrandial A mi negra Hasta Austin Texas Colorado Parte de Moni 512 La cinta colorada La cinta colorada Vámonos mi negra Con la cinta colorada Quiero amanecer Con la cinta colorada Como no mujer Huele con a Ya encontré la arañita de Martita Neta Me encanta la arañita de Martita Oigan muchachos vamos a parrandear Oigan muchachos vamos a parrandear Que mi negra se puso la cinta colorá Que mi negra se puso la cinta colorá La cumbieta candela Con la cinta colorá Vámonos mi negra Con la cinta colorá Vamos a bailar Con la cinta colorá Quiero que te pongas Con la cinta colorá Vamos a gozar Con la cinta colorá Oigan linda morenita Con la cinta colorá Bueno pues ahora nos vamos para complacer a mi compa El Hugo El Hugo Lecona El tema Y me encanta la arañita de Martita Papá Martita es una chica en tu cuerpo singular La arañita de Martita Y sale los domingos a andar por la peatonal Pero tiene un defecto Por eso anda solita Ya nadie se le acerca Por temor a su arañita Guarda que te agarra Guarda que te agarra Mira que te pica La arañita de Martita Guarda que te agarra Mira que te pica La arañita de Martita Guarda que te agarra Mira que te pica La arañita de Martita Guarda que te agarra Mira que te pica La arañita de Martita Esta para Rafa Quintero, la cumbia de los efectos especiales Por aquí la tengo güey, aguanta Si la tengo, la mano te la pongo, va, va que va Que pasa con Martita, que no sale a pasear Se lo pasa encerrada, de llorar y llorar Pero ella se conforma, y otra vez se grita La culpa es solo mía, por tener esta arañita Guarda que te agarra, mira que te quita La arañita de Martita Guarda que te agarra, mira que te quita La arañita Me encanta la arañita de Martita La arañita de Martita Otro que se apute, le encanta la arañita de Martita Venga, venga Forry Quiero, quiero La arañita de Martita Tiene de ser una pinche telaraña De nada amiga Yemayimu Cuídese Cuídese amiga Yemayimu Todos para la casa del terror Se les cayó El chique Chiclacoche No se les casó Huitlacoche Perdón ¿Qué no es huitla? ¿Qué no es huitlacoche? Este Chihuaté con la pata de niua ¿Qué no se dice? Huitlacoche ¿A poco así se escribe? Huitla Huitla no mamut Pero bueno Vámonos rápidamente con eso que nos llama para mi amigo Que me pidió el tema de los efectos especiales Aquí están A mi compa Rafa Quintero Dice así Ya nos vamos Buenas tardes Pumbia de los efectos especiales Ahí va Ahí está la rayita de Martita Eso ya se acabó ¿Verdad? Hasta la vista Gimayimu Cuídese Cuídese Ahí va Está para la radioactiva De Hugo Lecona Ella no Ella ya no es tóxica ¿Verdad hijo? Ella es radioactiva Uy Uy Arañanos Otra vez yo sigo Aperrado con la arañita de Martita Para el mundo Auditor Solo otte Jard業 Tintu At Ad S parts pilots Nam ¡Gracias! 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 Yo tengo un concepto de la vida un poco distinto a los demás Y verán ustedes enseguida como si no voy a explicar La vida tiene su cosa, que cosa tiene la vida Son un poco misteriosa, pero también positiva La vida tiene su cosa, que cosa tiene la vida Son un poco misteriosa, pero también positiva Pues bien, yo digo que la vida es un hueco Como dice su señor, la vida es un hueco Por donde miramos, por un hueco Por donde destruimos, por un hueco También respiramos, por un hueco Por donde salimos ¡Ahí va! ¡Cabrosos! Por donde, por donde, por un hueco Pues bien, ya lo sabes No le gustes hacer la pelea ¡Ah, nada! ¿Por qué? ¿Por qué? Pues te hacen un hueco Y por ahí, por ahí se te va la vida Esto se llama la cumbia del hueco ¡Casi nos vamos, señores! ¿Qué va? Una complacencia, ponme la de... Campanera Para mañana, Víctor Torres, neta, güey ¿Dónde me voy, papá? ¿Ok? Hasta la vista, Juanito, de Rumba Caliente Por donde, por donde, que oímos Por un hueco Por donde comemos Por un hueco Por donde, por donde Por un hueco Por donde, por donde Por un hueco Si todos lo hacemos Por un hueco Por donde, por donde Por un hueco Se va la cumbia del hueco Por un hueco, por un hueco Como no, quiero Bueno pues ahora nos vamos para complacer Este pinche latoso Solo yo que le estoy complaciendo Pero bueno Para ti cabrón ¡Ah, ah, ah! Y esto es para Hugo Lejona Yo venía viajando Viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Y ahí llegara la carretera Ahí me dejó llorando Y ahí llegara la carretera Ahí me dejó llorando ¡Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, va a la vez! 039, 039, 039 se la llevó ¡Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, va a la vez! 039, 039, 039 se la llevó Voy a poner un cachito Una que me gusta a mí, güey ¡Veta! ¡Déjale este! ¡Puele con la! Es que me acuerdo cuando estuve por allá Por la ciudad de Dallas, Texas Allá por este Clive, El Anohayo Allá me la pasaba y escuchaba Escuchaba este tipo de música 039, 039, 039 se la llevó ¡Ay, lo que me duele, lo que me duele! Esa música escuchaba yo Ya por los años 80 En Dallas, Texas ¡Sí, señor! Mamón, ¿verdad? Hijo de mi madre ¡Va! Hasta la vista, Benita 26 ¡Venta tarde! ¡Y hermoso! Juan Díaz Viaja Y estupendo atardecer Estaba con mi morena ¡Pla! Cuando yo venía viajando Viajaba con ¡Pomamud! ¡Pinche 40! ¡Pomamud! A la carretera Ahí me dejó llorando Al llegar a la Este güey parece que estaba gangoso, ¿verdad? Ahí me Parece que se tapaba la nariz Para cantar el güey ¡Pomamud! 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 Y ahí estoy, ¿ok? 039 Se fue llorando A mí esa cosa me duele Rosita se fue llorando Y a mí esa cosa me duele Se la llevo el maldito taxi A que el 039 Se la llevo el maldito taxi A que el 039 Ay, lo que me duele, lo que me duele Lo que me duele, lo que me duele 039 039 039 Se la llevo Ay, lo que me duele, lo que me duele Lo que me duele, maldito 039 039 Se la llevo Ay, lo que me duele, lo que me duele Lo que me duele, maldito 039 039 Se la llevo Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, vaya bien.